Yo sé que se acabó Pensar que yo te sigo fiel Como el primer día aquel Que tengo que pasar así mi soledad Soñando, pensando, acordándome De un año de amor De la orilla del mar De la hora azul En la noche estrellada Aunque tal vez Haya sido culpable Un año de amor Es algo imburrable Un año de amor Es algo imburrable Yo sé que hay alguien más A quien tu amor le das Le has de sonreír Como lo hiciste a mí Y es este sonreír Lo que me hace odiarte así Te odio pero igual Te quiero por mi mal Te quiero Te pido Si algo puedo esperar Un año de amor Yo sé que hay alguien más A tu lado pasé Cualquier error Ya con creces pago Ya con creces pagué Es algo imburrable Es algo imburrable Es algo imburrable Es algo imburrable